Para nosotros es muy importante apoyar el desarrollo de los municipios y no obstaculizar con burocracias y demagogias el no sacar las solicitudes que nos hagan o las revisiones que nos hagan. Pero sí tendremos que trabajar, así como nosotros corresponderemos a trabajar duro, también les exigiremos a los municipios que lo que nos soliciten se apliquen para que vayan en beneficio de la comunidad y de la sociedad. Gracias.